Realmente sorprendido. Yo pensé que ya no me sorprendía más, pero hoy he logrado sorprenderme, ha logrado sorprenderme el presidente Alberto Fernández una vez más. El nivel de, elijan ustedes las palabras que más les guste, extravío, cinismo, falta de rumbo, falta de consideración, falta de empatía, que mostró hoy el presidente Alberto Fernández, me resulta realmente alarmante, preocupante, y a pesar de que yo creí que yo no me iba a ocurrir más, sorprendente. Miren la frase de la cual nos estamos haciendo eco. Dijo Alberto Fernández, hablo con líderes europeos y parece que fuesen intendentes de Conurbano, tienen los mismos problemas. ¿De verdad? ¿De verdad los intendentes de Conurbano y el Conurbano bonaerense tienen los mismos problemas que en Europa? Me hace acordar tanto Alberto Fernández a lo que dijo en su momento Aníbal Fernández cuando dijo que teníamos menos pobres que en Alemania. Esa necesidad, esa obsesión de sobreactuar hasta el ridículo de los argumentos políticos y decirle a la sociedad argentina al día siguiente de que el propio INDEC confirmara que en el Conurbano hay 50% de pobres. Decirnos a todos nosotros que los líderes europeos tienen los mismos problemas del Conurbano es cínico y es mentiroso. ¿Por qué? Y ahora hablamos de la pandemia. Por supuesto, pobreza al 50%, desigualdad, deserción escolar, complicaciones ahora con las clases, inseguridad a todo nivel, falta de infraestructura de todo tipo, no hay asfalto, los lugares se inundan, la gente no tiene cómo ir a trabajar, no tiene cómo ir al colegio. Pero quitando todo eso, si hablamos pura y exclusivamente de la pandemia, también es mentira que tenemos los mismos problemas que en Alemania. Esa es otra patraña que hace un montón de tiempo que el oficialismo intenta instalar y que no tiene ni pies ni cabeza. Es verdad, por supuesto, que la pandemia ha sido un problema a nivel mundial. Es verdad que en todos los países del mundo faltan vacunas, que en todos los países del mundo han entrado en crisis, que en todos los países del mundo hay complicaciones con las terapias intensivas. Pero eso no significa que los problemas sean iguales en todas partes del mundo. Argentina no tiene la infraestructura necesaria por décadas de postergaciones y por décadas de gobiernos populistas y autocráticos que prefieren hundir a la sociedad en la necesidad y en la dependencia que en generar progreso. Argentina no tiene vacunas porque ha hecho un proceso muy poco transparente y muy poco confiable en cuanto a la compra y a la organización de la aplicación de las dosis. Argentina no tiene vacunas porque arrancó el proceso de compra de vacunas con una ideologización absolutamente incomprensible acercándose a Rusia y a China cuando el mundo estaba ofreciendo un montón de ofertas de otros laboratorios que países vecinos como Chile aceptaron y ahora tienen vacunado un porcentaje de la población realmente enorme y esperanzador. Europa no tiene vacunados VIP tampoco. Y además acá un gravísimo problema que tenemos es que el presidente de la nación junto con la otra persona que gobierna que es Cristina Fernández de Kirchner están preocupados por otras cosas. El presidente de la nación está preocupado por pelearse con Uruguay por la palabra flexibilización una tara ideológica muy difícil de comprender. Está preocupado por controlar a la justicia y salvar a Cristina de sus causas judiciales. Está preocupado por chicanear a la oposición. Hoy por ejemplo el presidente dijo bueno, ya que ustedes son tan vivos y el mundo los quiere tanto ¿por qué no me ayudan a mí a conseguir las vacunas? Haciéndose el gracioso con un tema súper delicado. El presidente de la nación le dio dos entrevistas a dos personas que uno no entiende cuál fue el mérito para conseguirla. No porque entrevistar al presidente de la nación sea un mérito pero se supone que un presidente tiene que elegir con lupa en qué lugar se presente y de qué manera. Sin embargo el presidente decidió darle las últimas dos entrevistas a Horacio Verbisky vacunado VIP donde además parecía que Horacio Verbisky le tomaba lección. El presidente fue no a ser entrevistado por un periodista fue a rendirle cuentas a Horacio Verbisky el vacunado VIP el que destapó el escándalo. Tenés razón, Santi. No cualquiera. El símbolo de la inmoralidad. Y después le dio una entrevista a Cocosili en radio que es el mismo la misma persona que dijo que lo quería agarrar a trompadas a Fernando Iglesias simplemente porque Fernando Iglesias emitió una opinión criticando a Estela de Carlotto después de que Estela de Carlotto había dicho que Macri tenía que ir preso lo antes posible sin pensar en el pequeño detalle de la garantía constitucional del juicio justo. Eso solo dijo Fernando Iglesias la respuesta fue lo vamos a agarrar a trompadas porque en Europa no y acá sí por ejemplo los diputados como Taylade están preocupados por insultar a otros diputados por insultar a otros periodistas por espiar por dejar libre a Cristina por ejemplo lo que pasó contra Joaquín Morales Solá Rodolfo Taylade ex miembro de la inteligencia un operador de Cristina Morales Solá un sicario barato sicario barato de los jueces y fiscales que tiene el terror de mostrar su patrimonio estas son las prioridades de un gobierno en uno de los peores momentos de la Argentina 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 está en una crisis total la justicia colonizada y paralizada por los deseos de Cristina el sistema educativo colapsado y sin respuesta y con un nivel de desigualdad en los chicos nunca visto antes en la historia porque los más pobres son los que menos fueron a clase y los que menos acceso tuvieron a la virtualidad la economía destruida con una caída del PBI de más del 10% con una inflación que va a ser en marzo por arriba del 4% y con un ministro de economía que pide por favor que le den bolilla y que le hagan caso y se encuentra todos los días contra una pared de frente que es Cristina Fernández de Kirchner y a nivel político un gobierno que no encuentra el rumbo que está perdido en sus propias internas y que ni siquiera puede definir cosas básicas o simples como por ejemplo que hace con la pandemia y con esto cierro y vamos a hablar con los entrevistados pasó un año ya de la pandemia un año y un poquito más pero aproximadamente un año si nos remontamos a marzo abril del año pasado estamos mejor estamos igual o estamos peor que les parece a ustedes yo lo que veo es que hay un gobierno que no se puede hacer cargo de las decisiones que tiene que tomar que no se anima a tomar las decisiones que tiene que tomar ¿por qué? porque estiró demasiado la cuarentena el año pasado y porque el año pasado cuando un montón de gente con buen criterio con buena leche le decía o le marcaba miren especialistas miren científicos la cuarentena se está extendiendo demasiado se está extendiendo demasiado te decían que en realidad vos no estabas apoyando a la Argentina que vos estabas a favor de la muerte que decías que había que cortar la cuarentena porque eras un capitalista erroñoso y amigo de los intereses de las multinacionales y en realidad se confirmó lo que era obvio se confirmó que si estirabas la cuarentena por una tozudez política y por falta de creatividad y por falta de herramientas y por falta de decisión política iba a terminar pasando lo que está pasando ahora y es que los científicos le vuelven a decir al presidente que tiene que cerrar pero el presidente no se anima a hacerlo y la sociedad no está dispuesta a escucharlo ¿por qué? porque la mitad de la sociedad está agotada agobiada y destruida psicológicamente y la otra mitad está fundida entonces la única herramienta que tenés porque además no tenés vacunas no la podés aplicar y no se animan a aplicarlo políticamente entonces el comité de especialistas el comité de expertos que ahora está asesorando al presidente es el mismo que el del año pasado no aprendimos nada en todo este año no se pueden incluir además de infectólogos psicólogos neurólogos cardiólogos sociólogos urbanistas gente que piense esto como un todo y que empiece a encontrar otro tipo de soluciones en esta situación estamos y quiero que vean esta placa 42 973 los números de la mezquindad en un rato te vas a enterar qué significa esto Luciana nos va a contar de qué se trata todo esto pero te anticipo que no está nada bueno 42 por supuesto es la pobreza el otro número te vas a enterar en un ratito